Bienvenidos al canal Significados. Significado del nombre Ruth. Nombre femenino de origen hebreo. El significado de Ruth es Compañera fiel. A Ruth le gusta hablar con la verdad, tiene un alto grado de moral y ética. Algo que la apasiona por completo es la prensa y hará todo lo posible por encontrar un trabajo inmerso en ella. Su principal tema de interés será la política, sobre todo en descubrir la corrupción que hay en ella. Ser desconfiada de las personas la llevará a lo largo de los años a estar sola y más aún sin un ambiente familiar consolidado por sus problemas de carácter. La maternidad no es tan importante para Ruth, el trabajo y sus planes están primero. Recuerda que puedes encontrar más información y enlaces relacionados en la descripción de este video. No olvides compartir y darle un me gusta a nuestro trabajo. Nos vemos en el próximo video. Suscríbete.